Una actitud solidaria de aportar es llevar a la práctica el concepto de revolución. Inspirados en este precepto, los trabajadores del Sindicato Civil de la Defensa de las Tiendas Caribe realizaron una donación a hospitales y centros de aislamiento de todos los municipios granmenses con motivo de cumplir este 19 de septiembre 50 años de creados. El Hospital Carlos Manuel de Céspedes y el Luis Ángel Milanés de Bayamo son referentes. Esta donación ha sido más bien el resultado de lo que cada uno de nuestros trabajadores pudo ofrecer con solidaridad, con mucha dignidad, con amor y con desprendimiento y desinterés de las cuestiones que pudiéramos tener y que nosotros sabíamos que en los hospitales hoy es importante, hoy es imprescindible sobre todo la mercancía relacionada con el insumo, con el aseo de limpieza para ir garantizando las condiciones mínimas indispensables en cada uno de los centros hospitalarios. En el Hospital Infantil también cantaron felicidades y entregaron un presente a la niña Alma Núñez Pompa, quien cumplió un año y lleva este tiempo en la institución por una patología que no se ha podido operar ante las limitaciones impuestas por el bloqueo. La donación de los 665 trabajadores de las tiendas Caribe son expresión de la vocación humanista de nuestro pueblo. Teresa Armesto en directo.